Yo recuerdo cuando era niño, te vi en pena más bonita Yo deseaba tener tu cariño, todos, todos querían hablar contigo Yo me llamo Sofía Valles y esos vestidos me les hizo mi abuelita Y representa a Colombia mi país Y amo a Colombia porque mi abuelita me ha ayudado mucho Y me ha hecho lo que yo quiera de sus vestidos Y ella me quiere mucho Y por eso yo le digo siempre que me hagan los vestidos Porque yo quiero ser la reina infantil de 2012 Mi nombre es Nicola Rubla, yo soy la reina infantil Este vestido representa mi raíz colombiana, al baile que llevamos en nuestros ángeles Nosotros hacemos esta tradición para mostrar lo que es realmente ser una persona colombiana Corena del alma mía, yo no te puedo olvidar Corena del alma mía, yo no te puedo olvidar De pena me morirías si me dejarías de amar De pena me morirías si me dejarías de amar Mi nombre es Bernardo Chaborro Vivo aquí en Centrofoy Hace 40 años Hoy estamos aquí porque estamos celebrando el día de la lengua hispana Entonces yo vine porque me invitaron para que hiciera un poema Para celebrar el día de hoy Estoy muy contento, muy satisfecho de que hay varias personas Que vinieron a ver y a escuchar el programa Que vienen otros representantes en Nueva York Y de aquí mismo creo que hay otras personas que van a participar en el evento Habíamos planificado este proyecto para 12.000 hispanoparlantes de Centrofoy Ustedes son los afortunados Pienso que así es que comienzan los grandes proyectos Con los que aman su comunidad y con los que aman el idioma español